Gracias queridos amigos de www.columbia.co.cr con el autobús de la selección de Costa Rica de fondo aquí desde el hotel Crown Plaza de la ciudad de Dallas la selección de Costa Rica deja el campamento en esta ciudad para viajar a Los Ángeles donde va a esperar el desenlace del último compromiso de esta Copa Uncaf de Naciones 2014 La tricolor arribará hoy a eso de las 6 de la tarde a la ciudad de Los Ángeles donde tendrá su entrenamiento previo al juego último de esta competición eso sí, antes con la intención firme de esperar lo que pueda suceder el próximo miércoles entre la selección de Panamá y el equipo nicaragüense que tendrán que jugar este último compromiso esperando un resultado que sea positivo para la selección de Costa Rica en sus aspiraciones de clasificar a la gran final de esta Copa Uncaf 2014 Recordar que el método de desempate si Costa Rica logra avanzar a la gran final será porque Panamá no venció por más de 3 goles de diferencia a la selección de Nicaragua en el último compromiso Desde la ciudad de Dallas, en Texas es el informe para www.columbia.co.cr de Cristian Sandoval y Mario Magregor aquí en Colombia